La Universidad del Magdalena, con representación del rector Pablo Vera Salazar, el director del programa de Derecho, Estudiantes y Docentes, se unió a la conmemoración de los 30 años de la Constitución Política de Colombia, donde participaron los precursores de esta Carta Magna. Así que en este día queremos reconocer en este año, de los 30 años de esa Constitución, el esfuerzo de esos constituyentes, de una generación que movilizó la séptima papeleta e invitar a nuestra juventud a que se apropien y conozcan y amen su Constitución. Los constituyentes Antonio Navarro Wolf, María Garcés Lloreda, Héctor Pineda Salazar, Eduardo Verano de la Rosa, Álvaro Echeverry Uruguru y José Matías Ortiz, dialogaron con la Academia y los jóvenes del Caribe sobre logros, impactos, cambios, limitaciones, entre otros aspectos para plantear propuestas de ajustes y desarrollo de la Carta Magna de 1991. Todavía hoy, nuestra Constitución del año 1991 nos da herramientas y nos da contexto para hacer las transformaciones que requiere el país, a pesar de los más de 50 actos legislativos reformatorios que en su gran mayoría van en contradía del espíritu de la Constitución de 1991. Es el gran esfuerzo que tenemos que hacer de buscar nuevos mecanismos, buscar nuevos escenarios para que lo que se pensó, lo que se diseñó, a lo que se llevó, a los acuerdos a los que llegamos en la Constituyente del año 91, se juntan. Que estamos encontrando la manera de salir adelante entre todos, pues creemos que hay que acudir a ese texto constitucional que logró cosas muy importantes. Asimismo, la Alma Mater otorgó la medalla al mérito y la excelencia en el ámbito social a los gestores de la Constitución por su contribución al desarrollo de las comunidades y la promoción y defensa de los derechos humanos. Universidad de Mataleta. Aún más incluyente e innovadora.